hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar un poco economía y los datos que el propio gobierno de loboa nos ha sacado y el famoso déficit que tiene el estado ecuatoriano para no entrar en detalles técnicos el déficit es la cosa que estamos en contra no es decir los números en contra suponiendo un ejemplo simple tú tienes un presupuesto de 100 dólares y tienes un déficit de 300 es decir tienes que pagar 200 más de los presupuestados que eran 100 dólares entonces ese en sí es el déficit que tiene el estado ecuatoriano para pagos de sueldo gastos permanentes no permanentes el ies y otras obligaciones que tiene el estado ecuatoriano con diferentes sectores de del país no entonces y ya que me estaba acordando de la ley tributaria no boa que en vez de cobrar impuestos está perdón de impuestos y un vídeo que habíamos dicho de las formas de manera de obtener recursos dinero para cubrir el déficit lo que ha hecho no boa en vez de tratar de o cerrar el agujero hueco lo ha hecho más grande así es porque se le perdonó cientos de millones de dólares en impuestos a estos grupos económicos además que en 30 años no se podrá cobrar impuestos a estos mismos grupos vamos a mostrar la captura pantalla a ver ahí está ahí está mis estimados amigos lo que dice operaciones y grupos a ver aquí está el dato en operaciones del presupuesto general del estado dice ingresos totales es decir lo que tenemos año 2020 y 2023 ejecutado pro forma y programación actualizada aquí tenemos diferentes rubros no ingresos totales petroleros tributarios no tributarios las transferencias etcétera etcétera tenemos gastos permanentes que son sueldos y salarios compra bienes y servicios intereses externos internos transferencias corrientes del ies otros gastos corrientes y gastos no permanente que es un gasto no permanente es decir son gastos que no están presupuestados no están ahí en más o menos como un ejemplo simple para que usted comprenda ustedes compran un útiles escolares para su hijo dice en un cuaderno una calculadora una pluma etcétera y le dices su hijo ve papá el profesor me mandó a comprar lápices de colores así entonces esos lápices de colores no estaban previsto en su presupuesto ese es un gasto no permanente así más o menos para que ustedes compren aquí estamos viendo todos estos valores y el déficit aquí e incluso aquí lo he encerrado en este rectángulo 5 mil 789 millones de dólares como usted también lo que en millones de dólares eso es lo que está en contra del estado ecuatoriano saldo en rojo para que se den cuenta y les repito no esa ley tributaria que noboa mandó y fue aprobada se supone que una ley tributaria es para recolectar dinero recursos plata y lo que ha hecho no va a es perdonar así es perdonar impuestos que no cobren impuestos y la gran pregunta es de dónde pues se va a sacar dinero la única solución es que lo que veo no es más endeudarse con el fmi con banco mundial con cualquier banco otro país o cualquier multilateral es decir deuda para pagar deuda y eso en economía incluso en algo tan básico en algo tan simple y sencillo hacer eso adquirir deuda para pagar deuda es algo completamente loco cualquier economista o persona que estudia finanzas o contabilidad lo dejan de año se utiliza este concepto pero es en teoría no porque una vez ya gradua esta gente hace lo que a la lo que le da la gana así es eso lo que tenemos de déficit el estado ecuatoriano 5 mil 789 millones de dólares donde va a sacar noboa no lo sabemos tendrá que ir al fmi pero ustedes saben que ir al fmi es más o menos como ir con con el diablo porque el diablo te puede dar de todo no así es el diablo te puede dar de todo pero te exige a cambio algo usted habrá visto las historias películas que el diablo siempre te pide el alma así mismo el fmi te da dinero pero a cambio te dice tú tienes que quitar subsidios de gasolina subir la edad de jubilación eliminar inversión en seguridad en educación en salud es decir irse en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano no no voy a caerá en eso ya lo intentó hacer moreno paro nacional tuvo lo intentó hacer lazo paro nacional también no voy a lo intentar hacer no lo sabemos pero la situación económica el país está muy complicada y es una deuda de todos nosotros así es de deuda lamentablemente de todos los ecuatorianos una deuda que fue adquirida por estos gobiernos y se debería auditar ese se debería auditar las deudas de todos estos gobiernos que no hubo beneficio alguno para el pueblo ecuatoriano bien muchas gracias le me gusta crear los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao